Durante la mañana de este sábado una estructura cayó en el Centro de Transferencia Modal de Santa Marta. Ahí se están realizando obras del trolebus elevado que conectará la Ciudad de México con Chalco en el Estado de México, lesionando a siete trabajadores que se encontraban laborando en la zona. Dos pilotes de varillas colapsaron, como lo vemos en las imágenes, y golpearon a los trabajadores, así como a otros compañeros que se encontraban en ese lugar, reaccionaron de inmediato y comenzaron a ayudarlos. Tras esto, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Cruz Roja arribaron al lugar. Uno de los trabajadores lesionados fue trasladado hacia un hospital cercano. Y tras este incidente, precisamente, usuarios del sistema de movilidad detallaron lo sucedido. Vamos a escuchar sus palabras. En las obras del trolebus elevado. Desde aquí del cablebus ya estaba aquí mucha gente, por eso me remé a ver. Pero después creo que en eso vino un ingeniero de los que están aquí y estaba aquí hablando con otro. Dice que afortunadamente no hubo muertos, que nada más tres heridos. Pues yo venía de aquel lado caminando cuando oímos que ya venían todos los servicios de emergencia. Venía yo con mi hijo y nos venimos a ver qué había pasado. Y ya cuando llegamos estaban las estructuras dobladas. Pero sí hubo heridos porque hay cascos ahí, se ven. Las ambulancias tienen heridos adentro. Están revisándoles y valorando su estado de salud. Pero sí me comentaba una señora que se oyó como un estruendo fuerte y se cimbró. Y fue cuando se doblaron las estructuras. Después del accidente que ocurrió el día de hoy aquí en las obras del trolebus elevado, ¿usted se subiría a este transporte? Pues yo creo que no, porque veo que no los están construyendo bien. Ya a otra parte hubo un reporte que también se cayó una parte. No, la verdad no, porque si todavía no está terminado y ya ahorita lo que sucedió, pues sí da miedo. No, no, bueno, ya con tanta cosa que veo, pues sí da miedo ahorita como tan solo lo del Metro Puebla. Según lo están arreglando y nomás le están metiendo como viguetas, no sé, o sea, ya da miedo, ¿no? Con todo esto, bueno, yo siento eso. Yo creo que más que nada me subiría por la necesidad, ¿no? Bueno, yo ahorita estoy asistiendo en la vocacional 7. De verdad era una ayuda en cuanto a tiempo para llegar más rápido, ¿no? Era más factible, sin embargo creo que siempre van a existir este tipo de accidentes y pues como ciudadana no me queda nada que, pues, ajá, que tomar este tipo de transporte. Esperemos que no se vuelva a repetir y que, pues, qué feo, ¿no? O sea, nosotros veníamos y escuchar esta noticia, pues, más que nada por las personas que trabajan en esto. ¡Gracias! ¡Gracias!